El ritmo del contraataque, la velocidad, al menos si lo haces es para tomar mejores decisiones, se acaba entregando y si aplaudimos lo de Jaret Ortega que en este segundo tiempo ha sido providencial defensivamente hablando para Toluca. Sí, los espacios ahí que Cholos no puede aprovechar pero tiene otra más, allá Renato, Montesinos, Montesinos, gole, gol, gol, gole, AT&T, el gol que cambia el juego, lo buscó Montesinos, lo buscó Cholos, Apareció la pared perfecta, precisa con Renato Ibarra y el primero de Montesinos en el fútbol mexicano, ahí está Joaquín Montesinos con este gol que es un gol que por la salud, este gol que cambia la vida de una persona de escasos recursos con un trasplante de riñón, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN, ahora sí, ahora sí aprovechó Cholos, Marc Rosas. Sí, cuando tú bajas la velocidad en tu acción normalmente tomas mejores decisiones y ahí el que le da la pausa seguramente es el futbolista más rápido y más veloz.